Cris, Cris, despierta Cris, hola Cris, la traviesa de la Cris, ¿qué onda Cris? Está en su casita, es una casa de perro, que se la adapta aquí para que se hacía frío, esto está adentro de su jaula, sus juguetes, su alberquita, sus vecinos conejos, antes tenía aquí a Lalo y Brittany, que son los perritos de la pradera, pero les voy a hacer otra jaula, como tengo mucho espacio aquí en este terreno, es un rancho, les pienso hacer una jaula, a Lemur también aquí se va a venir a vivir conmigo aquí en este rancho, aquí les estoy adaptando, pues aquí tengo casa para venir aquí cuando yo quiera, jugar con los animales y así tenga más espacio. Cris, traviesa, despiértate, juega, no quieres jugar, no quieres jugar, para las personas que quieran tener un mapache como mascota, pues son muy inteligentes, juguetones, pues como pueden ver ahorita son la una de la tarde y en el día duermen, se la pasan dormidos y en la noche ya comienzan a hacer su actividad de jugar y eso. Y pues si no tienen espacio suficiente porque cuando crecen son muy dañistas, abren los refrigeradores, te esconden los relojes, las cadenas, te desarman cosas, muerden los muebles, Cristina era muy traviesa en la casa, dentro de la casa y yo la acostumbré dentro de la casa. Cris, yo la acostumbré dentro de la casa y pues nada, es muy cariñosa y todo eso, pero es muy traviesa, jugaba con el hurón. Pero hay gente que cuando ya crecen ya está a este tamaño, este ya tiene dos años, como ya no los puede tener dentro de su casa, los suelta. Los suelta y pues algunos se mueren, algunos sobreviven. Y pues cuando son chiquitos y están muy bonitos y todo, pero ya si los van a tener pues deben que hacer compromiso por vida, porque es muy feo que nomás los tengan de bebés y ya los suelten a ver cómo le hacen ellos. Pues por ejemplo, Cristina nomás come croquetas, como pueden ver allí puras croquetas, croquetas de perro. Y se acostumbró puras croquetas y le he intentado dar otra cosa, mango, frutas, todo. Y no, quiere sus croquetas ella, pero bueno, así es más fácil porque pues hace más limpio las popos y todo. Es más limpio. Y pues afortunadamente yo la tenía chiquita y afortunadamente pues tenía este espacio que la puedo, pues su jaula, aquí está. Muy grande, muy bien. Y ahorita pienso hacerle una más grande porque próximamente va a tener, le voy a comer.